Yo estoy mía jota, ahora necesito descansar. ¿Puedo usar esto? ¡No! ¡Toques mis cosas! Te estuve buscando. Me encontraste. Quiero hablar contigo. Jack, debo darme prisa, ¿de acuerdo? Sé que lo eché a perder. Te pido disculpas. ¿Cuándo? ¿Cuándo me mentiste sobre la ruptura de tu compromiso o cuando me echaste de tu apartamento? En realidad había terminado. ¿De acuerdo? Se fue. Vine a disculparme contigo. No, no. Escucha. Jamás debí dejar que cruzaras la puerta. Continúa. Quiero que vuelvas. ¿Y qué propones exactamente? Bueno, sigo teniendo la caja llena de galletas. Y una cama vacía de día. Quiero la cama. La mitad. Entonces, ¿aceptas o no? O ya, ¿sabes? Soy la clase de chica que cuando estás en problemas, te ayuda. Así soy yo. Cierra la boca. Cierra la boca. Oh, yo terminé la canción. Y es buena. ¿Puedo oírla? No. Pero... Puedes cantarla. ¿Puedes cantarla? Ya. ¡Puedes cantarla!